Hola, buenas noches, bienvenido, estamos en nuestro tercer mes de noches de adoración y estamos muy contentos de poder conectarnos así sea de manera virtual y en cada casa, en cada lugar hacer un altar de adoración. Tengo la oportunidad en esta hora de iniciar este tiempo y estoy con mi amada esposa. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola amor, qué rico estar en otra oportunidad adorando juntos y gracias por estar ahí conectados, de verdad que para nosotros como ministerio, como iglesia manantial, nos llena el corazón saber que ustedes están ahí acompañándonos cada miércoles. Así es y han sido momentos increíbles, ustedes nos han escrito, nos han dicho que han sido muy bendecidos por las noches de adoración, también algo que es muy peculiar y necesitamos resaltarlo es que hemos estado con músicos y voces de otras sedes de nuestra iglesia manantial de vida eterna y ha sido una bendición en todo el sentido de la palabra, estar con ellos, compartir, ver lo que Dios hace en la vida de otros y creo que como iglesia, como manantial de vida eterna y aparte de aquellos que se conectan de otras congregaciones, de otros lugares, nos hemos conectado en el espíritu para alabar y dar honra y gloria al Rey de Reyes, Él es el único digno de merecer la gloria y sabes una cosa, cuando adoramos lo que hacemos es que la atmósfera de nuestra casa, la atmósfera del lugar donde estamos conectados, la atmósfera cambia porque eso hace la adoración, la adoración abre los cielos y queremos invitarte, vamos a adorar a Dios allí donde estás, vamos a abrir el corazón, más que música, más que canciones las vamos a cantar, más que melodías las vamos a tocar, la adoración tiene que ver con un corazón abierto y vamos a abrir el corazón y quiero invitarte, abre el corazón en esta hora, un corazón contrito y humillado, la palabra de Dios dice que Él no despreciará, así que abramos el corazón y qué tal si oramos, oramos princesa, claro que sí, yo te invito para que en este momento tú escribas ahí en el chat y vas a aprovechar este tiempo de adoración, este momento de intimidad con el Señor y vas a escribir ahí eso que te está cargando, eso que te está robando la paz, eso que te carga el corazón, vas a entregárselo al Señor y vas a escribirlo ahí y vamos a unirnos juntos en este tiempo de adoración para entregarle eso al Señor, Dios te entregamos este tiempo en el cual podemos rendir lo que somos tal cual como estamos, tal cual como llegamos, te lo ponemos Señor en tus manos, permítenos reposar en ti, permítenos descansar y te pedimos en este momento que cada petición que están escribiendo ahí sea un momento para que lo dejemos a los pies de la cruz y que podamos despojarnos de todo peso, de toda carga para disponernos en un momento de intimidad, en un momento de paz, en un momento en el cual mi espíritu se una con el tuyo, gracias Jesús Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción Y no temeré, lo que vendrá, eres mi salvación Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad Y en ti pondré, toda mi fe, nunca me dejarás Y Cristo mi refugio, y ancla de mi fe, tú estás conmigo, y nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Fiel salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré El gran yo soy, el gran yo soy, principio y fin Toda gloria te daré, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, y nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Y siempre, 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 siempre te alabaré, yo siempre te alabaré Y Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo y nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo y nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Padre levantamos nuestras manos y levantamos Nuestra voz en medio de nuestro propio Desierto, nuestra confianza está puesta en ti No está puesta en lo que vemos No está puesta en nuestra realidad actual, no Mi confianza está puesta en ti Aún en medio del dolor Aún en medio de la enfermedad No temeré, no temeré Yo sé que tú conmigo estás Nunca me dejas No me dejas no, no me dejas no, no me dejas no Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo El Salmo 23 dice Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Confortará mi alma Me guiará por sendas de amor y justicia Por amor de su nombre Alguien tiene que levantarse esta noche Y declarar esta palabra Aun cuando ande en valle De sombra y de muerte No te veré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Y en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Y hay una presencia Una gloria de Dios Que te está llenando Que te está ungiendo Oh la unción divina Del Espíritu Santo Te está tocando Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Alguien levante su voz y sus manos Y diga Ciertamente el bien Y la misericordia de Jehová Me seguirán Y yo moraré en la casa de Jehová Por largos días En tu presencia En tu presencia moraré Por largos días Una vez más Cristo mi refugio Y Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Y nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Eres tú Y hoy corremos Hoy corremos A tus brazos Hoy declaramos Que en medio de cualquier circunstancia Correremos hacia tus brazos Y déjame decirte En sus brazos siempre estaremos seguros En sus brazos Tendremos descanso Y en sus brazos seremos muy felices siempre Todo lo que soy Lo entrego Lo entrego Dile todo lo que amé Todo lo que amé Mis triunfos Dios He probado y sé De tu gran amor Me satisfazes Me satisfazes Me satisfazes Espíritu Ven Ven Abre los cielos Hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Solo tu amor Tú eres suficiente Y mi deseo es Sobre todo Que 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 Al amanecer Cerca Estés De Mi Y Oh Dios Y He probado y sé De tu Gran Amor Quiero Quiero Tu Gloria Quiero Ver Tu Gloria Espíritu Ven Abre los cielos Hoy Abre los cielos Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Correré Hacia tus brazos A salvo estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Estoy Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria Derrámala hoy Te espero adorando Te espero Señor Que hoy tu presencia me invada Señor Que hoy tu presencia me invada Señor Ven Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Solo tu amor me satisface Correré Hacia tus brazos Hacia tus brazos Quiero Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Derrámala hoy Te espero adorado Te espero Señor Que hoy tu presencia me invada Señor Estoy asombrado Estoy asombrado por tu gran amor Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Derrámala hoy Te espero adorando Te espero Señor Que hoy tu presencia me invada Señor Espíritu 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 Abre los cielos Hoy Venimos 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 en adoración Corremos a ti Señor Que tu Espíritu Venga Que tu Espíritu Venga Que tu Espíritu Venga Que tu Espíritu Y yo te invito para que tú empieces a adorar con tus propias palabras Dile lo que más anhelo es tu espíritu sobre mi vida Lo que más anhelo es que camines conmigo Lo que más anhelo es habitar en tu presencia Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta En tu presencia soy muy feliz A tu lado soy siempre dichoso A tu lado soy siempre dichoso Jesús Aunque el mundo me diga que la felicidad está afuera Hoy reconozco que a tu lado soy siempre feliz Hoy reconozco que te necesito sobre todas las cosas La vida eterna es Conocerte más Me sumerjo en tu realidad Eres el gran yo soy Incomparable Dios Mi oxígeno Y mi primer amor Eres mi deseo Eterno Nada me apasiona más que tú Eres mi deseo Eterno 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 Nada me apasiona más que tú Nada me apasiona más que tú Nada me apasiona más que tú Eterno Tenerte aquí Tenerte aquí Tu palabra es Tu palabra es Más dulce que la miel Tu amor es mejor que el vino Eterno Tu amor es mejor que tú Eterno 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 Nada me apasiona más que tú Eres mi deseo Eterno 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 Esa es la palabra de Dios En Jehová Y me gozaré Y me gozaré en el Dios de mi salvación Padre aun cuando nuestra realidad sea difícil Y no sé cuál sea tu realidad en este momento Tal vez no es la que esperabas Tal vez no es la que esperabas Y el panorama sea oscuro Sea difícil Padre tú eres todo lo que necesitamos Tú eres todo lo que necesito No me hace falta nada Si te tengo a ti Yo me alegro en ti Jesús Me alegraré en ti En el Dios de mi salvación Eres mi plenitud Y Cristo Jesús Eres mi plenitud Y Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Y Cristo Jesús Eres mi plenitud Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi llamado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi llamado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Padre Padre y hoy Nuestra oraciones O mejor Nuestra declaraciones Me puede faltar Me puede faltar todo En medio de la incertidumbre En la cual puede anclarse Nuestra vida Padre si te tengo a ti Lo tengo todo Yo no dependo De las cosas materiales Gracias por las cosas materiales Que me das Yo no dependo De si me sanas O no me sanas Pero gracias Porque sé Que en tu palabra Hay poder para sanarme Pero hoy Mi declaración Es más profunda Mi declaración Señor En esta hora De adoración Es No te busco Por lo que me puedes dar No busco tus manos Busco tu rostro Perdónanos Señor Si a veces Como iglesia Hemos buscado Más lo que puedes hacer Por nosotros Y te hemos dejado De lado A ti Perdónanos Por eso Dilo la última vez Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Quiero hacerte una invitación En esta hora Seguramente te conectas Por primera o segunda vez Te pasaron Este lengua Haciendo scroll Te encontraste Con estas noches De adoración Quiero decirte Esta O mejor Este es un momento Donde tu vida Puede cambiar Seguramente Seguramente hemos tomado Malas decisiones Nos hemos equivocado A veces Hay una nueva oportunidad Para comenzar Si tomamos La decisión De colocar a Jesús En el centro De nuestra vida Quiero invitarte a ti Reitero Que te conectas Por primera o segunda vez Que te conectas Y te conectaste Con una expectativa Y sientes de Dios El Acercarte a Él Y volver a comenzar Quiero decirte Haz conmigo Esta oración Y conmigo Señor Jesús Reconozco Que pecado Reconozco Que mis decisiones Me han alejado De ti Reconozco Que no puedo Seguir Viviendo Como estoy viviendo Hoy te pido Que me cambies Que me transformes Que hagas de mí Alguien nuevo Sana mis heridas Restaura mi corazón Quiero vivir Para ti Y contigo En el nombre De Jesús Amén Y amén Y si tú hiciste Esta oración Con nosotros Mira que iba a salir Un código QR Y hay unas líneas Que están saliendo Comunícate Queremos saludarte Queremos alegrarnos Contigo Y queremos acompañarte En este nuevo Caminar con Dios Porque de esto Se trata Se trata de que Nuestras vidas Sean renovadas Y transformadas Por el poder de Dios Hemos adorado Muy lindo esta noche ¿Verdad? Gracias por acompañarnos Esos son los privilegios Que nos permite El Señor tener Y vamos a terminar Esta noche Todos juntos Donde te encuentres Nosotros aquí Desde este lugar Vamos a terminar Dándole gracias Gracias al Señor Por su inmenso amor Por su gracia Por su fidelidad Y quiero que cierres Tus ojos allá Y le digas Dios gracias Por una oportunidad Más Que nos brindaste Para adorarte Gracias Señor Por amarme Por escogerme Por perdonarme Y por permitirme Sentir tu presencia En medio De la alabanza En medio De la adoración Recibe la gloria Esto es para ti Esto es solo para ti Jesús Te adoramos Amén Y amén Y gracias por llegar Hasta el final De este tiempo De adoración Nos veremos Dentro de ocho días Bendiciones Bendiciones